Y en una mañana nublada, gris, algo fría para mi sentido destemplado de la temperatura, me fui de Ecaterimburgo. Caminé por una larga avenida con mis dos mochilas hasta la estación. Había poco y nada de movimiento cuando llegué a la estación de trenes de Ecaterimburgo. El transiberiano me enseñó a ser puntual. Llegué con bastante tiempo antes del horario de partida de mi tren. Casi ni me detuve a despedirme de Ecaterimburgo. La lluvia acechaba. Crucé el túnel del que se desprendían escaleras que se dirigían hacia varios andenes. Hasta que llegué a la que correspondía a la de mi tren. Subí las escaleras con la emoción de saber que pronto estaría de nuevo arriba del transiberiano. El cielo seguía con su amenaza de lluvia. El tren que me llevaría a Kazán ya estaba allí. Había personas esperando, estirando las piernas y operarios del ferrocarril trabajando. Caminé para ir en busca de mi vagón. Cuando lo encontré, subí para dejar las mochilas y así recorrer tranquilo el andén esperando a que parta el tren. Esa es mi mochila que me ha acompañado por medio mundo. Volví al andén. Me encanta observar el movimiento de las estaciones que por lo general siempre le están realizando algún tipo de mantenimiento de rutina al tren. Me gusta también ver el movimiento de otros trenes o máquinas. O algo tan simple e inconmensurable como el cielo. Estando en modo viaje, soy una esponja absorbiendo sensaciones. Y más en este viaje, el que había esperado realizar por muchos años. Últimamente me estaba deleitando también con las voces de los locutores y locutoras de los altoparlantes. Música para mis oídos. Y llegó el momento de partir. Había poca gente en el vagón. Me había tocado esta vez estar solo en el compartimiento. Tenía para mí los seis lugares. Iba a poder observar tranquilo los paisajes desde las dos ventanillas. Allá, detrás de todas esas vías y debajo de esas nubes, estaba Ecaterimburgo. Mi objetivo de este tramo, la ciudad de Kazan, ubicada a 745 kilómetros de distancia. El tren comenzó a rodar. Cuando apenas va arrancando, el sonido del transsiberiano es casi imperceptible. Luego, cuando va tomando velocidad, se comienzan a escuchar los sonidos de los hierros de los vagones chocando entre sí. Pero lo hacen con algo de timidez, como queriendo no molestar. De a poco, también se escucha el sonido de los rieles contra las vías, pero de vez en cuando. Mientras tanto, Ecaterimburgo iba quedando detrás. Y el sonido del tren fue interrumpido por los anuncios de los altoparlantes del vagón. En ruso y también en inglés. En ruso y también en ruso. En ruso y también en ruso. 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 El tren comenzó con su regalo de paisajes. El trazado de las vías estaba recorriendo los Urales y en algún punto de todas estas imágenes iba a cruzar desde Asia a Europa. Pronto llegamos a un pequeño pueblo, Drusimino. Este pueblo tiene alrededor de 300 habitantes. Estaba pisando suelo europeo. Si Rusia es más europea o más asiática, esa pregunta se viene haciendo hace varios siglos y todavía no hay una respuesta que convenza a todos. Esta pequeña estación posee un encanto especial. No sé si era el cielo o que hace poco se veía que había dejado de llover o no sé qué me cautivó de ella. Es de esos lugares en donde si uno se queda algunos días se podría apreciar otra Rusia, la de la vida pasible de un pueblito de los Urales. El cielo amenazaba con una lluvia inminente. La de la vida pasible de un norte, si más o menos las otras otras, la de la vida pasible de un hueldo de una... El cielo amenazaba con una lluvia inminente, y la de la vida pasible de un tank. El cielo amenazaba con una lluvia inислote. Pronto el tren comenzó su marcha de nuevo Atrás había quedado Asia Con el correr de los kilómetros me iba adentrando cada vez más hacia la Rusia Europea Las dos rusias, tanto la asiática como la europea, que es la misma Rusia, tienen lugares fabulosos Este tramo del transiberiano se asemejaba más a los paisajes que había imaginado previo a comenzar este viaje Así me había imaginado a Siberia, expectativa de su realidad Y casi sin querer llegamos a una nueva estación Krasnoufings, una ciudad de 40.000 habitantes aproximadamente El tren había recorrido 124 kilómetros desde Caterimburgo Las nubes se ven disipadas un poco y comenzaba a aparecer el sol o al menos algunos rayos intermitentes Caminé de un lado a otro por el andén Y más voces de los altoparlantes En unos momentos más, el tren comenzaría su recorrido Nos vemos muy pronto para la segunda parte de este tramo entre Caterimburgo y Kazan Si les gustó el video, denle like, activen la campanita para las novedades Y no se olviden de suscribirse a mi canal, así me ayudan a que pueda seguir subiendo más contenidos Muchas gracias, nos vemos muy pronto